Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine, pues mirad, bienvenido al set grande para hablaros de una de las películas más esperadas de este año, del pasado, de varios años, como ha sido The Flash, que se estrena en breve y que hemos podido ver al fin. Bueno, pero antes, recordaros, y además este mes es importante que tenéis ya la revista en el kiosco, que voy a abrirla aquí con vosotros para enseñaros, evidentemente, para los que estáis esperando con ganas el estreno, ahora será el plástico irrompible, como me pasa siempre, el estreno de The Flash, que sepáis y podáis ver que la revista viene con el póster este mes, porque este mes venimos con 8 pósters, ni más ni menos, también con invasión secreta, pero viene con el póster, para todos aquellos que sois super fans, este de aquí, viene con el póster de The Flash, por supuesto, y también... ahí está, ahí está, el póster de The Flash, o Flash, los mundos colisionan, aparte, por supuesto, artículo, por supuesto, repaso a lo que nos espera en la película, cosa de la que vamos a hablar ahora, de momento, sin spoilers, cuando llegue el momento hablaremos de los spoilers y lo haremos a fondo, pero voy avisándoos, hay cierto tipo de spoiler que voy a opiar, que quiero que vosotros encontréis en la película y disfrutéis de ello, porque creo que sería injusto y creo que sería hasta contraproducente revelar todas las sorpresas que tenga la película, pero a nivel argumental sí que voy a hablaros un poco de todo y en la zona de spoilers os voy a avisar, evidentemente os voy a decir, ojo, que empiezan los spoilers y que podéis encontrar cosas que a lo mejor no queréis saber, aquí tenéis, con este pedazo de fotón, el artículo de Flash, que por cierto, ha dejado, están saliendo ya críticas controvertidas, ¿no? Está la gente hablando. Flash era el evento creado, diseñado por DC para reiniciar su universo DC y dar pie a todo lo que está por venir, a todo lo que James Gunn y Peter Safran están creando. ¿Qué nos vamos a encontrar? Y esto es a nivel, simplemente a nivel, vamos a hablar, a nivel narrativo y actores y demás, en principio sin spoilers, ¿vale? Luego avisaré cuando haya spoilers. Voy a empezar por cosas que me han gustado bastante. Me ha gustado muchísimo, tengo que decirlo, esta señorita, Sasha Calle como Supergirl. Me parece que es todo un acierto, que es una enorme presencia en la película, que la película despega, valga el chiste tonto, cuando ella aparece, despega bastante, y creo que es una actriz que en este papel no es la Supergirl de la serie de televisión y creo que su Supergirl merece una oportunidad. Fijaos lo que os digo. Me ha gustado muchísimo la presencia de Sasha Calle en la película. Me ha gustado muchísimo la doble presencia de Ramíler, creo que es un magnífico flash y que además se ve un arco desde el primer flash que vimos en su primera aparición en la Liga de la Justicia hasta este flash. se ve una evolución del personaje, se ve un viaje del personaje que nos ayuda a entender cómo ha crecido y cómo ha madurado en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque no es, sin perder algunas cosas de la esencia, no es el Barry Allen que conocimos en aquella primera película. Y es algo que se agradece que los personajes sigan creciendo. Además, con todo su punto de rareza y de ser un personaje muy peculiar, con ese hablar continuamente y ser un poquito cansino y demás, pues resulta que las cosas van evolucionando en cierta dirección. Y a mí eso me ha convencido cuando se trata de esta película. Me ha gustado ver ese doble de Ramíler que además son dos personajes distintos, muy distintos, estos dos Barry Allen, y eso se disfruta. También se disfruta un montón la presencia del Batman de Michael Keaton. Es la vuelta del Batman de Tim Burton, al que se homenajea en varias ocasiones en la película. Por ejemplo, y esto no es spoiler, hay un póster de Mars Attack. Hay cosas que te llevan a, evidentemente, la banda sonora. Pero no solo eso. En la figura de Batman hay muchos homenajes a la película de Tim Burton original del 89. Y no solo, va más allá de la banda sonora. Van en plan bromas con el logo y cosas por el estilo que lo dejan muy a las claras. Que se hace desde el cariño y el respeto a la película de Tim Burton. Y a partir de ahí, la historia crece desde ese punto de inflexión en el que Barry se da cuenta de que puede salvar a su madre o que puede intentar salvar a su madre impidiendo su asesinato. Y así salvar también a su padre, que ya sabemos desde películas anteriores que está en prisión. Lo cual crea un mundo sin metahumanos en el momento en el que Thoth llega a la Tierra y en el momento en el que Kalel Superman tenía que evitarlo. El Superman de Henry Cavill tenía que evitarlo. Y la película empieza con un tono Liga de la Justicia muy bien planteado. Con Andy Muschietti acercándose realmente en esencia, creedme, a lo que plantean las películas Marvel y lo que plantea por ejemplo James Gunn con un sentido del humor, un punto bobalicón, pero que a veces funciona con una secuencia de acción brutal y espectacular que nos va a dejar muy, muy interesados por lo que venga a continuación, disfrutando de Ben Affleck y disfrutando de lo que puede ser o de lo que podía haber sido, quizá mejor dicho, una película de la Liga de la Justicia con estos personajes, pues Flash y Batman y tú ves que esa química podía haber dado mucho juego en otra película de la Liga de la Justicia. Y a partir de ahí se desarrolla toda la trama de evitar que el mundo se ha destruido de lo que en los cómics fue el Flashpoint, aunque este Flashpoint es un tanto distinto, no es tan enorme como lo era en los cómics o incluso en la película de animación y por eso yo creo que le han quitado el Flashpoint, pero el punto de partida es el mismo, evitar la muerte de la madre de Barry Allen, que es Maribel Verdú, lo cual quiere decir que Barry Allen es medio español, porque el personaje está interpretado como un personaje español, con lo cual podemos llamarle compatriota a Barry Allen. Me hace mucha gracia, he leído también que no se puede olvidar todo lo que ha hecho Ramíler fuera de la pantalla, bueno, eso es algo para determinar la justicia, no nosotros. Aquí hay que juzgar la película, la película no se puede juzgar por lo que ha hecho este hombre fuera de la película. La forma de juzgar eso es no acudir a ver la película. Si el espectador no quiere ver la película, no hay ningún problema. Si no le parece bien lo que ha hecho Barry Allen, lo que ha hecho Brad Miller en la vida real, no vayas a ver la película, no la apoyes económicamente y no hay problema. Pero criticarla artísticamente, en base a lo que el otro ha hecho fuera, no tiene mucho sentido, ya os digo, es algo que tiene que dirimir la justicia y que nosotros lo que tenemos que hacer como críticos de cine es juzgar la película. Y aquí llegan las cosas después de eso, tiene un buen ritmo, es entretenida visualmente, tiene cosas muy potentes, pero claro, llevan tres meses por lo menos diciéndonos, bueno, tres o más meses diciendo que es la mejor película de superhéroes de la historia, que nadie ha visto algo como esto, que va a revolucionar el universo de C. No, no nos flipemos. Ni es la mejor película de superhéroes que ha visto nadie, ni se le acerca. Y es el problema de ir con otras pretensiones. Me pasó, y lo sabéis todo, con The Batman, con el Batman de Robert Pattinson, que llevan tanto tiempo vendiéndome que iba a ser la última Coca-Cola del desierto que cuando la vi dije, es muy buena, pero las hay mejores. No puedes aumentar las expectativas de esa forma porque luego vas a tener un encuentro muy cruel con la realidad, y la realidad es que es una película entretenida y ya. Se nota muchísimo que haya metido mano hasta el apuntador. Se nota el concepto Frankenstein de película, se nota la divergencia de ideas, se nota que en un momento determinado la película parece que va a tomar por un camino y de repente da un giro radical como si alguien hubiera venido con una idea y hubiera dicho olvídate de aquello. Se notan los fragmentos que han intentado limar o quitar de ideas descartadas. Y todos sabemos a qué nos referimos con eso. Ahora en spoilers hablaremos de algo de ese aspecto. Pero se nota mucho que es una película hecha a girones, a trozos. Es una película Frankenstein, que empieza de una forma, luego gira por otro camino y luego quiere girar a otro totalmente distinto. Tres tonalidades totalmente distintas. Plantea una presentación. Hay un elemento presentado al inicio de la película, o al inicio, en la introducción de la propia película, a los 20 minutos, media hora de película, que luego es olvidado hasta el final, prácticamente. Y con eso lo que consigues es que el espectador no sepa lo que está viendo realmente. No tienes las cosas claras. Hay un buen director detrás de las cámaras, Andy Buschetti, es un muy buen director y le imprime un ritmo muy apetecible a la película que hace que las 2 horas y 25, 2 horas y media que dura, no se hagan pesadas. Pero sí es cierto que al inicio tira mucho por el humor, un humor un tanto bueno, pues Marvel, no vamos a engañarnos, quiere apostar por ser más cercana a esas películas vivaces, coloridas y llenas de luz. Luego quiere volver a ser un poco DC, un poco más oscura, más siniestra, pero enseguida se le olvida y luego quiere retomar el tono bromista de vez en cuando, pero luego quiere volver a ser DC en el arco final. No encajan las piezas todo lo bien que deberían, no es fluido en ese sentido. De hecho, hay un bache de ritmo en el medio de la película que se nota y que se siente en el espectador y que nos lleva casi hasta la aparición, como os mencionaba, de Sasa Calle. Ni siquiera la presencia de Michael Keaton logra hacer que ese bache se supermejor porque no está todo lo bien aprovechado que debería. Dicho lo cual, voy a entrar en territorio spoiler. Creo que ya es momento para hablar de spoilers. Spoilers, spoilers, spoilers. Spoilers por todas partes. Spoilers. No voy a hablar de los cameos. No voy a hablar de las presencias. No voy a hablar de las no presencias. Preparaos para un viaje en ese sentido. Muy disfrutable. Perfecto. Voy a hablar de lo narrativamente, de la historia en sí. De por qué este guión no termina de encajar y por qué hay piezas que no funcionan. Spoilers, por favor. Tenedlo en cuenta. No digáis que no está avisado. Si no habéis visto la película, esperad. Esperad al estreno y luego volvéis. Y hablamos de los giros argumentales. Hay un principio dentro de la película que nos han vendido durante años, que es el de que este era el final del multiverso, entre comillas, y el inicio del nuevo universo DC. Que esta película es el reseteo para todo el universo DC. No. Ven la película y acaba la película y dices, estoy en el mismo punto de cuando empezamos. Exactamente en el mismo punto de cuando empezamos. No habéis cerrado nada. Ni habéis abierto nada. Estamos en el mismo sitio. Han cambiado dos cosas a modo de chiste. Pero no estamos en el mismo. Has hecho una gracia. Pero no es en un universo nuevo. No has cerrado las tramas. No te has... No has... Es que no has cerrado nada. De hecho, hay una escena post-créditos. Y la escena post-créditos es como, me estás tomando el pelo todavía. Seguimos dándole vueltas a lo mismo. Es decir, Flashpoint no ha servido para nada. Para un viaje de pasarlo muy bien. Pero ese vender el humo de que ibas a reiniciarlo todo y tal. Con mucha gente protestando por uno u otro motivo. Al final, nos hemos quedado en verlo y decir. Ya. Esto era todo. Este era el gran reseteo. Y tiene que ver con ese concepto un poco Frankenstein. Tiene que ver, por ejemplo, con la figura del tan cacareado cameo de Henry Cavill. Que luego fue borrado, pues, tras los sucesos sucedidos. Estás blacada. Vuelvo. Ahora me echan. Ahora me quedo. Tiene que ver con ese concepto. Tiene que ver con el hecho de que tú estás viendo la película. Y te plantean al inicio que hay una fuerza. Que evita que Flash llegue de vuelta a su tiempo una vez salva a su madre. Pese a todos los avisos. Y que ahí cambia todo. Y luego se olvida de eso durante dos horas de película, casi. Hasta que al final lo quiere resolver todo y atarlo todo en dos minutos. Y no encaja. Porque no es la película que me ha estado contando. La película que me ha estado contando es la de la invasión de Thoth. La ausencia de metahumanos. ¿Por qué no hay metahumanos? ¿Por qué Supergirl es la única que puede salvarnos? ¿Quién es Supergirl realmente? ¿Por qué este Batman es distinto? ¿Quién es este Batman? Pero no me hablas de realmente de lo que hay dentro de Barry Allen. El Barry Allen que conocemos de la película tiene ahora... Es un Barry Allen más adulto, más maduro. Y se enfrenta a la versión suya de 18 años en ese mundo en el que su madre ha sobrevivido. Y todo eso, que en principio es muy interesante, se acaba convirtiendo en un chiste recurrente. En un chiste de el Barry Allen desordenado, con compañeros de pisos idiotas. Con muchos chistes de la cultura popular. Que la primera vez que lo hacen está gracioso. Pero cuando repiten 18 veces el mismo chiste sobre una película. Pues ya empiezas a decir, ostras tío, avanza, cuéntame algo. Y ahí es donde Flash no logra despegar, para mí. No logra nunca, nunca convertirse en la película que podía haber sido. Porque se olvida de ese drama, esa profundidad que podía tener el personaje en torno a lo que ha hecho mal. Y a quién es esa figura sombría que aparece. Que evidentemente, quien conozca los cómics, lo puede emparejar con muchas cosas. Y que luego cuando se resuelve, tiene sentido. Pero es como, pero es que esto, me lo presentas en el minuto 20 y en el minuto 130. Entre esos ha pasado dos horas de película casi. En la que no me has contado nada al respecto. Te has ido por otro camino. Y esa sensación de, no de abandono, de cambio de ritmo, de cambio de rumbo continua. Pues te deja un sabor de boca en el que dices, esto podría haber sido mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Y no lo es. Hay un problema de efectos visuales enorme en la película que tiene que ver con la cara de Barry Allen. Cuando están los dos Barry Allen en pantalla, son dos actores y a uno le han superpuesto la cara de Ram Miller. Si recordamos, es una técnica que lleva haciéndose años. Por ejemplo, la red social lo hacía de maravilla. Con los gemelos, estos interpretados por Amy Hammer, magníficamente. Aquí está hecho que da grima verlo. La cara parece que se le va a despegar. O sea, es lo del bigote de Superman de nuevo. Pero más exagerado. Y es, no tenéis suficiente dinero. Si no podéis hacerlo bien, no podéis trucar los planos de forma de que no se vea tan cantoso. Por favor, que hay películas españolas de los años 60 y 70 que lo hacían con Paco Martínez Soria. Y no había ese problema. No había efectos por ordenador. Y no tenían ese problema. Era todo inventiva visual e inventiva narrativa. Y aquí, canta tanto. Queda tan mal. Hay un exceso y un abuso de personajes creados por ordenador. De personas creadas por ordenador. Bueno, que cantan tanto. O sea, cuando Barry se pone a viajar y a recorrer el propio mundo. La cronosfera, la fuerza de velocidad. Que es algo que tampoco explican demasiado. Pero cuando empiezas, tú ves unos actores creados por ordenador. Que son gente con Ben Affleck. Y dices, ¡ay, va mi madre! Pero, ¿esto cómo ha pasado el corte? Que estamos hablando de una película que ha tenido que costar mínimo 200 millones de dólares. Y eso, en una película en la que le pides un mínimo efecto, pues... Hace muy mal efecto en el espectador. Lo estás viendo y hay casi una dejadez. Hay muy buena voluntad. Hay muy buenas ideas. Pero nunca terminan de cuajar del todo bien. Lo cual te deja una experiencia de... Sí, me lo he pasado bien. Ha sido entretenida. Pero ya. Sobre todo porque me habíais vendido, que era mucho más. Si no fuera con unas expectativas tan altas. Que yo no me he generado. Porque yo no tenía ninguna... Sino que habéis alimentado vosotros. Pero es que aún así, el guión seguiría siendo... Flojo. Y los personajes estarían desdibujados en muchos momentos. O cambiarían de dirección sin mucho sentido. Que es algo que sucede en el tramo final. Y no aprovecharías la presencia de Zod. O sea, y aprovecharías la presencia de Zod. Que no la aprovechas del todo. Y hubieras utilizado a Henry Cavill. No sé, hay cosas, detalles, momentos. Que te hacen pensar que detrás de este flash había una... Mejor película que no la han dejado salir a la luz. Y para mí ese es el problema de la final de la película. Que podía haber salido algo mucho mejor y no ha terminado de salir a la luz. Así que para mí son tres estrellas. Es una película correcta. Bien para pasar el rato. Pero no da lo que prometía. Ni lo que podía haber dado viéndola. El potencial que tenía no lo he terminado de aprovechar. Nada más que deciros. Tenéis la revista en el kiosco. Tenéis con el póster de la película para los fans. Este personaje sí que mola para mí. Y creo que la actriz es todo un acierto. Y no las tenía todas conmigo. Porque yo era lo que decía por qué. Y ahora me calla la boca enormemente esta muchacha. que está magnífica. Y el resto... Pues descubrílo vosotros en el cine. Porque sí es cierto que muchos vais a aplaudir algunos momentos que tienen que ver con esos cambios de los que yo por ahora no voy a deciros nada. Hemos analizado la película, que es lo que realmente importa. El resto... Like, suscribiros, nos contáis lo que queráis por aquí abajo. Todo aquí. La campanita importante. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Búscala en tu kiosco.